El sueño de mi ira, el sueño de mi irro, el sueño de mi compañera, es la pura vida. El sonido del viento, el sonido del barraro, el sonido del río, es la pura vida, es la pura vida. La sombra de la noche, la sombra del árbol, la sombra de los buses, es la pura vida. El recuerdo de los amigos, el recuerdo de los músicos, el recuerdo de los niños, es la pura vida, es la pura vida. Es la pura vida, es la pura vida. ¡Suscríbete al canal!